Desde el Ayuntamiento de Nules han sido varias las medidas que hemos ido tomando en las últimas semanas. Previo al decreto del estado de alarma por parte del Gobierno de España, ya se dictó el cierre de gran parte de los edificios municipales de este ayuntamiento con la sabiduría del retén de policía local, la atención al ciudadano y servicios sociales, aunque posteriormente se ha cambiado la modalidad de trabajo, se está trabajando a puerta cerrada y solo con atención telefónica y telemática y solo presenciar bajo cita previa y para casos muy, muy urgentes, además de la suspensión de todas las edificios municipales, cierre de parques infantiles, zonas de ocio, casales de fiesta, el cierre también de las fuentes públicas, el cierre también de un posible foco de contagio, etc. Además, con el comportamiento de Nules hemos llevado de primer momento tareas de desinfección que estamos llevando todos los días, de mañanas y de tardes, por parte de la vía municipal con mochila de pulverizar por las diferentes calles del municipio, que estas tareas se han visto apoyadas, ya en dos ocasiones, por parte de la unidad militar de emergencias, por parte del personal del consorcio provincial de bomberos, por parte del personal de FOGESA que tenemos contratado para el tema de limpieza diaria, que también están focalizando en la desinfección diaria de contenedores y otros elementos de uso compartido, que evidentemente también pueden ser un foco de contagio, y además casi todas las noches, excepto aquellas en las que estas semanas últimas se han vivido, están saliendo tractores con turbos de agricultores y empresas de maquina agrícola del municipio, que de forma actualizada también están implementando estas labores, además de también voluntariado para realizar mascarillas, en la que hay por cerca de un centro de personas que tienen maquina de coser, que están colaborando en estas tareas, que se están gestionando y coordinando a través del Ayuntamiento de Menules, y luego otras iniciativas que van con el objetivo de animar a los que están en casa, que es la parte más importante de toda esta labor, como por ejemplo ya hemos dos a dos seguidos, que hemos salido con los vehículos de emergencia, por toda la calle de Nules, el centro para las sideras, y agradeciendo a todos nuestros vecinos, especialmente a los más pequeños, el que estén cumpliendo de manera muy correcta.